Un saludo en el estudio. Nosotros seguimos informando efectivamente sobre toda la situación que ha generado el huracán IA a su paso por la provincia de Pinal de Río. Y como seguimos informando, les comento que me encuentro en el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y converso con el Jefe del Estado, el General de División, Ramón Pardo Guerra. Muy buenos días, General. Efectivamente, como tú acabas de expresar, se encuentran en el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, precisamente en su centro de dirección, que una vez que nos activamos el centro de dirección del Consejo de Defensa Nacional, como tú puedes ver, aquí nosotros tenemos desplegados todos los mapas, todas las pantallas en el cual nos auxiliamos para llevar el trabajo. El trabajo de la Defensa Civil comienza desde que se está formando una depresión. Nosotros empezamos ya, cuando viene transitando por el Caribe, a dar información a la población con la alerta temprana, que son para alertarlos de que se está formando un fenómeno. Posteriormente, cuando ya entra la zona de vigilancia reportada nuestra, más cerca al territorio nacional, entonces damos la fase informativa. Posterior a la fase informativa, damos la fase de alerta. Y posterior a la fase de alerta, cuando es eminente ya el huracán, como en este caso, sobre la isla, damos la fase de alarma, que es en el proceso que estamos ahora. Ahora, ya nos pudiera decir algunos de los daños, ¿qué es lo que ha cuantificado la Defensa Civil? Los daños que se han ocurrido en la provincia de Pinar del Río, y más acá, aún no los tenemos, porque precisamente el huracán está transitando, estamos en los vientos de tormenta, vientos huracanados, y hasta que no mejore el tiempo y podamos dar la otra fase, no se puede salir con las comisiones de evaluación al terreno a cuantificar. Los datos que se están recibiendo a través de los organismos provinciales, o sea, los consejos de defensa municipales, provinciales, de los barrios de la zona de defensa, son preliminares. Aún nosotros no los tenemos contabilizados. Tenemos algunos, pero no son los que podemos expresar como ya definitivos. Ahora, General, nosotros sabemos que la Defensa Civil se encarga de proteger sobre todo las vidas humanas y los bienes materiales. ¿Cuántas personas en estos momentos se mantienen protegidas en centros estatales y cuántas en hogares de familiares, de amigos, para la preservación de sus vidas? Casi el 80% se están protegiendo en casa de vecinos, familiares. Otros van para los centros de protección, puede ser el centro de evacuación, otros pueden ser los que hay que después asistirlos porque se quedan sin nada, y eso corresponde a los gobiernos, al Estado, darles asistencia. Se les asegura la alimentación, se asegura el sistema de salud. De los lugares vulnerables se extraen las mujeres que están embarazadas, los infectados, los que tienen tratamiento de hemodiálisis, otros casos muy vulnerables que hay que protegerlos. Todas esas medidas se toman en esa fase. Ahora, un poco para que la teleaudiencia internacional que sigue nuestro canal conozca, ¿cuáles son las funciones que corresponden a la Defensa Civil en Cuba? Que sabemos que este año está cumpliendo sus 60 años y además sabemos que se articula con muchas otras instituciones en el país. Precisamente la Defensa Civil cumple 60 años cumplido ya. La misión de la Defensa Civil es proteger a la población, la economía y su recuperación. Nosotros tenemos un sistema que está articulado en toda la dirección del país, con todos los órganos de dirección del país. Los jefes, los gobernadores son los jefes de Defensa Civil en su provincia y esto va desde el Consejo de Defensa Nacional hasta el último órgano de mando que es la zona de defensa. Y todos tienen sus planes de reducción de riesgo exacto. Planes que actualizamos todos los años al inicio de la temporada. Para ello realizamos los ejercicios meteoros donde se prepara el primer día todos los dirigentes en su puesto de dirección y se actualizan todos los documentos. Segundo día son las acciones de preparación de la población y las acciones que hace la población práctica y los organismos para la protección futura. Queremos decir destruir ríos, zanjas, fortalecer los edificios, viviendas, cerciorarse que están todos los medios de protección para los almacenes, para los techos, etc. Hay muchas cosas que se cumplen de acuerdo a lo que está planificado. Tenemos procedimientos, un procedimiento que se llama Procedimiento País, que se cumple según la fase. Y esa es la misión que hemos venido cumpliendo durante estos 60 años. Este es aquí donde se encuentra el Estado Mayor, la sede del Estado Mayor. No somos muchos los que trabajamos aquí. Somos 32 especialistas entre compañeras y compañeras, con una buena calificación y con experiencia en el trabajo, que es lo que nos ha acompañado por toda la dirección del país, más la población que coopera, lo que da la fortaleza al sistema de defensa civil cubano. Está bien. Muchísimas gracias, General, por toda esta actualización que ha ofrecido a las audiencias de Cuba Visión Internacional. Y a ustedes les comento que hemos escuchado las declaraciones del General de División, Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, que nos ha puesto al tanto de todo lo que se hace en este órgano para prevenir la vida de las personas, para cuidar de la vida de las personas y de los bienes de la población.